La convocatoria de hoy es para trabajar con el tema de riego. El INTA, sobre todo el INTA Manfredi, tiene un involucramiento muy importante en todo lo que es el riego en la provincia de Córdoba, sobre todo el riego presurizado, el riego que viene de perforaciones. Y la mayor actividad se ha desarrollado siempre en la otra zona de las sierras, en la zona más pampeana, por una cuestión simplemente de dedicación y de gente trabajando en la temática. Nosotros nos venimos dedicando ya desde el año 94 a trabajar en este tema, desde que surgieron los primeros equipos de riego por aspersión en la provincia. Y la idea es retomar, porque en alguna época se formó un consorcio de regantes por perforaciones acá, en la misma época se formó el consorcio del otro lado de las sierras, en la zona llana, pero no hubo continuidad en las actividades. Y bueno, lo que hacemos hoy es convocar a mucha gente que tuvo, incluso fue motivada por gente de aquí, de la zona, que tiene intenciones de seguir trabajando e intensificar la tarea en este tema, mostrar un poco la experiencia de estos años que hemos tenido con los productores regantes y trasladar esa experiencia acá y ver cómo podemos organizar o colaborar en la organización de los productores para que el riego sea más eficiente, sea más sustentable y sea una herramienta de desarrollo territorial. ¿Hay muchos que utilizan este sistema de riego aquí en lo que es la región? Bueno, digamos, en toda la provincia hoy en día tenemos más o menos unas 140.000 hectáreas, 150.000 hectáreas, una superficie muy importante, con una tecnología de muchísima eficiencia. Diría yo que estamos en uno de los mejores niveles de uso del riego en estos sistemas presurizados a nivel mundial, porque combinamos algunas ventajas que tenemos como Argentina, que somos casi los impulsores de la siembra directa, entonces la combinación de siembra directa, la combinación de un trabajo muy fuerte que hicimos en el secano para administrar el agua de lluvia, nos permitió al agregarle el riego una ventaja comparativa con países como Europa, Estados Unidos incluso, donde los niveles de eficiencia no son los mismos que tenemos nosotros. Una importante concurrencia también en la jornada de hoy, esto demuestra también el interés de todos los productores. Sí, sin duda, hay un buen número, pero sobre todo mucha calidad en los presentes, porque tenemos representantes de entidades de productores, representantes de las regantes, gente que tiene mucha experiencia y que puede hacer grandes aportes, así que esperemos que en este nuevo impulso que le queremos dar al riego, yo ya hace muchos años que vengo para esta zona tratando de empujar esto, logremos finalmente algunos objetivos que permitan lo que queremos hacer, crecer en producción, en diversidad, en forma sustentable, dar mucho trabajo y que esto sea en una forma armónica sin tener inconvenientes ni problemas, ni de agotamiento de las napas, ni de contaminación de suelo, ni de seguir avanzando sobre tierras no productivas y el riego es una herramienta estratégica para eso. Así que esperemos que podamos organizarnos aún más y ser como institución un aporte más al desarrollo del territorio.